Yo soy puro Marquense desde que nací Estos colores los llevo en el corazón Me muero de locura por esta pasión Este amor que te tengo solo para vos Póngale huevos Marquense Vámonos, esta vez nos trajo Que no te abandona Póngale huevos Marquense Vámonos, esta vez nos trajo Que no te abandona Yo soy puro Marquense desde que nací Estos colores los llevo en el corazón Me muero de locura por esta pasión Este amor que te tengo solo para vos Póngale huevos Marquense Vámonos, esta vez nos trajo Que no te abandona Póngale huevos Marquense Vámonos, esta vez nos trajo Que no te abandona Póngale huevos Marquense Vámonos, esta vez nos trajo Que no te abandona Póngale huevos Marquense Póngale huevos Marquense Vámonos, esta vez nos trajo